Con su venia, señor presidente. Primero, referirme a la atención que tuvo el señor secretario de Relaciones Exteriores a referirse a mi pregunta, dice él, que por qué, dije yo, está obcecado el gobierno en mantener el TLC. Si se lee todo lo que dije antes, los efectos que ha tenido el TLC sobre México, la gravedad de las situaciones en que nos encontramos, la desindustrialización, el campo, todo eso se entiende la pregunta. Máxime, que el planteamiento que hace Trump y su gobierno, pues es para tocar, y ahí sí yo estoy de acuerdo en que es un misterio Trump. Si algo no es Trump, es un misterio. Él está despotricando permanentemente con su Twitter, y sabemos que quiere reducir los sesenta y tantos mil millones de dólares de desbalance, lo sabemos. sabemos también que tiene la claridad de expulsar a todos los que pueda. La verdad que no es un misterio Trump, esa era mi pregunta. Yo considero que el TLC debe ser ya hecho a un lado, porque ha acabado con este país. Lo tiene sacrificado, dividido en la pobreza, desindustrializado, etc. Y más con ese cambio, pues empezar a discutir qué es lo que yo decía. Tampoco dije que hay que darle la espalda a China. Lo que yo digo en el planteamiento inicial que hizo el señor ministro Videgaray, lo que yo dije que el planteamiento que viene haciendo frente a Europa, frente a Asia, como grandes expectativas, no analiza que tenemos con China una pérdida, un desequilibrio brutal. Y porque ese desequilibrio, lo traté de explicar, significa una triangulación hacia Estados Unidos. Todo ese déficit que tenemos con los países asiáticos, enorme, es un déficit que aprovechan las propias empresas nacionales. Triangulan, compran en China y en Asia las partes o las porciones que necesitan para armar en México. Por eso hay que estar muy atentos a esa triangulación, que ya no necesariamente significará lo mismo en el caso de que el TLC ya no sea aplicado en nuestro país, que es lo que nosotros consideramos que es necesario y urgente, urgente. Empezar a actuar antes de que te caiga todo encima y que no haya tiempo. Voy a tocar en esa última intervención que tenemos, temas de soberanía y seguridad. Ha habido declaraciones en relación con la reunión que tuvieron con Kelly y con el antiguo director de ExxonMobil, Tillerson. Comentan que estuvieron muy bien y que hubo tal y cual. Sin embargo, hay declaraciones muy interesantes de Osorio Ochoa. Osorio Ochoa dice que la iniciativa Mérida está en posición terminal. Y qué bueno, qué bueno que así sea, porque la iniciativa Mérida que firmó Calderón con los Estados Unidos nos convirtió en su policía para trabajar en la persecución del narco, en esa brutal y tágica guerra del narco y que además ha significado otra humillación más de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos analiza si usamos bien los recursos que nos mandan, que son una porquería comparado con lo que nos ha costado a nosotros. Esos recursos regresan allá. Lo discutíamos aquí con la presidenta de Transparencia, que hemos gastado más, dicho por los Estados Unidos, porque aquí no se dejan, aquí todo está reservado. Hemos gastado tres, cuatro, cinco veces más en esa guerra absurda. Hemos gastado más de lo que te dan y, sin embargo, estamos sometidos a la vigilancia. Entonces, Osorio Ochoa nos da una buena noticia. Está en estado terminal la iniciativa Mérida. Qué bueno. Recuerdo que Calderón, en un programa máximo de la televisión Televisa, que pusieron ahí a todas sus estrellas y a algunos intelectuales afines para discutir el tema con Estados Unidos, que estaban, por cierto, bronquísimos, que había que endurecer la pierna, que había que hacer una marcha, que había que hacer tal cosa. Entonces, Calderón habla al programa y le dice, hombre, no estén tonteando, es muy fácil. La sabiduría de Calderón dice, nada más con que les diga que el Ejército va a dejar de estar revisando cajuelas, deteniendo gente en las carreteras, con retenes por todos lados, y con eso se van a dar cuenta que necesarios somos para ellos. Y lo dijo el que firmó la iniciativa Mérida y nos metió en una de las tragedias humanitarias más grandes que ha sufrido México. De manera que bueno que se acabe la iniciativa Mérida. Qué bueno. Y es un tema que usted no toca, siendo que es importantísimo, porque es lo que nos ha traído enormes problemas y todavía nos amenazan. El Ejército en la calle, esa aceptación de Calderón debería llevarlos a ustedes que están negociando y trabajando, a que le den por bueno fuera la iniciativa Mérida. Otro tema, además del Ejército en la calle, es la ley de seguridad interior. Esa ley que es una alambique para transformar la seguridad nacional en seguridad interior y la posibilidad de que el Ejército se mantenga en las calles y siga actuando como está actuando ahora, ocupando enormes espacios, territorios completos. Esa ley de seguridad interior, señor secretario, tómenlo usted en cuenta porque a lo mejor no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Esa ley es una imposición de los Estados Unidos también. Entonces, y siguen adelante. Sigue Ochoa y Ochoa y el otro presionando para que esa ley salga rápido. Esa ley es lo mismo que la iniciativa Mérida, es la obligación que se le da al Ejército mexicano y a la Marina para que continúe siendo la policía. La policía del servicio migratorio, la policía de los intereses norteamericanos que se van a asentar aquí en cuanto empiecen ya a aparecer las empresas transnacionales con todos sus privilegios, hay que tener el Ejército para darles garantías. Que además no es un tema mexicano, es impuesto por Estados Unidos a partir de la OEA en toda América Latina. Yo diría que si está negociando con alguien y ya le vieron los dientes y la cara feroz al imperio, pues es un absurdo que hagan lo que ellos quieren. Como el Ejército, señor Secretario de Relaciones Exteriores, el Ejército y la Marina vinculados con el Comando Norte, actuando de consumo en la defensa de los mismos valores, dice el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, tampoco es conveniente que quienes nos tratan tan mal, quienes nos enseñan los dientes y nos amenazan, tengan además el regalito del Ejército y la Marina vinculados al Comando Norte. Eso, pues es parte de la negociación. Yo creo que deberían tenerlos en cuenta. En México operan todas las agencias norteamericanas que antes operaban disfrazadamente, hoy están en el paseo de la reforma. Opinan, están metidos en todo, dan línea y cuando no se les hace caso, nos regañan desde Washington a través de los periódicos. Si conviene en estas negociaciones, señor Secretario de Relaciones Exteriores, que las agencias extranjeras de los Estados Unidos operen libremente en México, es una relación, es una relación que conviene a nuestro país en estas negociaciones de altos vuelos, Piénselo bien. El otro tema que ya lo mencionó Laida aquí hace un momento es la aprobación aquí en el Senado, de que los agentes norteamericanos migratorios puedan estar en nuestras estratégicas oficinas armados, armados, no sé si ya se lo informaron en relaciones exteriores, armados. Los agentes migratorios, esos que matan hasta desde el otro lado a muchachos mexicanos, esos van a estar armados y despachando en nuestras instalaciones migratorias. Esa es una buena negociación, señor Secretario de Relaciones Exteriores, mantener esa vinculación. Yo se lo dejo a usted porque es una cuestión, como diría Calderón, es una cuestión que hay que analizar en las dos partes. Pero no nada más son los agentes migratorios, son los agentes aduanales también. Eso también. Cuando se les preguntaba que por qué estaban haciendo esa barbaridad aquí en el Senado, en la Ley de Armas de Fuego, nos dieron una explicación fantástica. una presidenta de una de las comisiones nos dijo es que la pistola va con el uniforme. Esa fue la explicación. Cuando son organismos realmente paramilitares. ¿Van a mantener sus acuerdos, señor Secretario? ¿Van a hacer que el Ejército se convierta aquí en México por instrucciones de ellos, en una presencia política, económica, social en todo el país? ¿Va usted a permitir para que ellos estén tranquilos y sus empresas estén tranquilas aquí, que el Ejército mexicano militarice al país? Más aún, ¿lo van a hacer ahorita que están negociando? Es positivo. Sí, señores, aquí están. Creo que les entregaron el chapo antes de que llegara el otro. Ahí va el chapo. Y ahora vamos a sacarles la Ley de Seguridad Interior, una entelequia, le digo, e inconstitucional. ¿Van a seguir en eso, señor Secretario? ¿Esa es una negociación de igual a igual? ¿Un país intervenido por las policías extranjeras? ¿Un ejército vinculado al Comando Norte? ¿Qué no es parte de esta negociación? No nada más la cuestión tecnocrática del TLC y todos sus fracasos internos. ¿Qué iban a seguir con el concepto de integración? México, Estados Unidos y Canadá somos una misma entidad. Ese ha sido el argumento permanente. Estamos en la integración. Estamos integrando la seguridad energética de América del Norte. Estamos integrando la seguridad. Este Kelly, que es nuevo, Kelly, está usando los zapatos de otro tal Kieff Johnson, que es el secretario de Homeland Security. Homeland Security, es el que vino, es el secretario de esta organización, prácticamente es una secretaría fascistoide que muerde hasta sus propios ciudadanos. Ese Jeff Johnson venía aquí y lo recibía el presidente con banderas, siendo simplemente un secretario de Homeland Security. Un poco lo que hicieron ahora, que llegó el nuevo Jeff Johnson, llegó después de todas las regañadas y el exdirector de la ExxonMobil, que por cierto es de los que desarrollaron la técnica en Texas, para el fracking, y ya está listo para lo que a él interesa. ¿Por qué los recibió el presidente? Presidente, ¿sabe usted que en la diplomacia es una vieja norma? Que se reciben a los funcionarios en su nivel. No vino el presidente de los Estados Unidos, se vinieron dos secretarios de Estado. Aunque los asusten y sean muy fuertes y lleguen con 50 camionetas, secretarios de Estado. Deben de recibir el tratamiento de secretarios de Estado y no recibirlos el presidente. ¿Dónde está la negociación y la diplomacia, señor secretario? ¿Qué no han aprendido? ¿Qué no saben lo que es la integración? ¿A qué grado estamos sometidos? ¿Y a qué grado está el territorio nacional sometido a las empresas transnacionales? ¿Conviene seguir en esta negociación de esa manera? ¿Y la seguridad nacional? ¿Y la soberanía nacional? ¿No forma parte del mismo tratado? ¿No forma parte de toda esta negociación? Muchas gracias por su atención, señor secretario. Señor presidente. Gracias, don Manuel Barle.